Se acercaban las fiestas navideñas y desde la Asociación Cultural El Patio Aprende a Cantar surgió la idea de realizar un documental musical en el que los alumnos pusieran en práctica todo lo aprendido durante el curso. Los niños ofrecieron en las grabaciones lo mejor de ellos, interpretando una serie de villancicos arreglados por sus profesores Ana Fargas, David Quirós y Paco Javier Jimeno, que imparten clases en este centro de cante, piano y guitarra. Es un lugar donde el cielo es azul Oh, blanca Navidad, sueño A limón y canela clavo y tomillo, sabe mi pastorela por villancicos. A limón y canela clavo y tomillo, sabe mi pastorela por villancicos. Cuando sientes compasión del amigo y su dolor Cuando miras la estrella que oculta la tierra Un proyecto que finalizaba ayer con la proyección del documental en el Centro Cultural Padre Manuel y que contó desde el comienzo con el apoyo de Estepona Televisión. Con la dirección de Manuel Rodríguez y la realización de Andrés Aez López, El Patio ha podido dar esta oportunidad a los niños de convertirse por unos días en grandes artistas. El Patio ha podido dar esta oportunidad a los niños de la vida El Patio ha podido dar esta oportunidad a los niños de la vida